En el Colegio Huerto estamos haciendo una campaña solidaria hace 6 años que junto a los abuelos de uno de los estudiantes encabezamos y bueno, hacemos una colecta que viaja al Impenetrable, a la Comunidad de la Merced en Salta. Este año, como estamos en el 120 aniversario del colegio, decidimos redoblar la apuesta y bueno, nos animamos y gracias a la gente que colabora y que sigue colaborando vamos a hacer una casita allá. ¿Ustedes han logrado recolectar todo para hacerla? Falta poquito, pero dijimos que lo vamos a hacer igual. Conseguimos un montón de donaciones, aberturas, materiales, los papás, un grupo de padres que nos colaboraron un montón, que se pusieron en la camiseta y recolectamos fondos, conseguimos casi todos los materiales, nos va a quedar un poquito, que bueno, que gracias al apoyo de empresas locales nos van a financiar, así que bueno, seguimos con la colecta, para, o sea, el objetivo final era que no quedemos sin hacer la casita, aunque nos falten algunas cosas, pero bueno, lo vamos a hacer. Y acá estamos, partiendo ya, cargando un montón de alimentos, llevamos alimentos, porque durante estos seis años, el objetivo fue llevar alimentos. Y bueno, este año llevamos alimentos, como conseguimos el camión, también tenemos alimentos, llevamos ropa, útiles, medicamentos. Los Cacho, Mensa y Mimi son abuelos de unos estudiantes que, bueno, ahí nos hicieron, cuando ellos ingresan, cuando el nieto mayor ingresa al colegio, nos cuentan un poco, nos cuentan su historia, bueno, yo también los conocía porque eran conocidos de mi familia, y bueno, cuando conocimos la historia dijimos, no nos podemos quedar atrás, y gracias a la familia y el apoyo constante, le dimos por adelante, y este año, bueno, un desafío más. Que Cacho y Mimi hace más de 15 años que viajan, y bueno, y que gracias a la escuela se pueden llevar muchísimas más donaciones, y se suma muchísima más gente, y se conoce también la causa. Por primera vez hicimos una colecta que tenía que ver con dinero. Tenemos un CBU donde el que quería podía hacer sus donaciones, y bueno, conseguimos pagar el transporte, y bueno, y los materiales que se hacen falta para la casita. Si bien hubo mucha ayuda, pero también tiene su costo. Así que bueno, los invitamos a seguir colaborando porque, como les decíamos, se cubrieron un montón de los gastos, pero nos van a faltar, y bueno, gracias a la empresa nos van a financiar el resto, y bueno, a la vuelta veremos cómo queda la deuda. Y después, bueno, terminaremos de cubrir los gastos.